Tecnovial es presentado por Julio César Lestido para Volva Grimann, dos grandes marcas en un mismo lugar y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones Foton, Hougo, Jack y Don Fenn. Amigos y amigos, bienvenidos. Aquí comienza Tecnovial. En los últimos días el senador Manini Ríos replanteó el tema de alcohol en cero para los conductores, lo cual originó también una respuesta de UNASEF. Aquí tienen parte de lo que ha respondido en su página web. Presenta Julio César Lestido para Volva Grimann, dos grandes marcas en un mismo lugar. El senador Manini Ríos sobre el proyecto para aumentar el límite de alcohol al conducir, por lo que entre otros temas se reunió con el presidente de la calle, dijo, llama la atención que ninguno de los países desarrollados tiene el cero absoluto. Y lo esencial es determinar si aquel que tiene entre 0,1 y 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre, está realmente disminuido en cuanto a su capacidad para conducir. Por su parte, UNASEF sostiene que no está en su agenda la modificación de la ley alcohol cero. La misma promueve trabajar sobre todos los factores de riesgo en el tránsito que implican aumento de la morbimortalidad. Hay algunas conductas de riesgo en el tránsito que vienen pasando desapercibidas por malos hábitos que hemos naturalizado. Menos podemos hacer entonces una competencia con un solo factor. La realidad es más elocuente que todas las opiniones. La sociedad recibe su impacto desde que los CTI, como por ejemplo el del Hospital de Tacuarembó, están ocupados en el entorno de un 35% por politraumatizados. Si bien es importante escuchar todas las voces, también lo es no perder de vista la complejidad del tema. Una medida por sí sola no mueve la aguja. Se debe involucrar a la sociedad civil para que ésta también forme parte de las soluciones y que las soluciones tienen múltiples acciones. Y ahora una novedad que queremos compartir con ustedes. All Power hizo una importantísima importación de accesorios Bepo, primera vez en Uruguay, para todos los vehículos, autos y camionetas. Vamos a la nota. Recibimos en este momento dos camiones de Slider de la línea Bepo, que es una línea muy conocida en el mundo, por lo que son insumos tanto para camiones como para camionetas. Y recibimos gran variedad para todos los vehículos, desde tribus originales, para lo que es Toyota, Nissan, S10, Amarok. También ellos incluyen todo lo que es la línea de cubrerruedas para Ford EcoSport, en toda la variedad de colores de EcoSport que viene a Uruguay. Toda la variedad vienen los cubrerruedas para ellas. Después recibimos todo lo que son defensas, enganches, barras de techo, rack de techo, bueno, infinidad de cosas. Trajimos lo que viene a ser rack de techo exclusivo para Sabayro, en cabina extendida y cabina simple, que no vienen en las camionetas tradicionales. Entonces nosotros traemos el accesorio justo para ese tipo de camionetas. Una marca muy fuerte, ve por una de las número uno en lo que es accesorio en el mundo. Se destaca por eso, por lo que es terminaciones, durabilidad, la calidad de los cromados, la calidad de la pintura, los estribos, los que vienen en plástico inyectado, son una calidad excelente. No se desvanece con el sol, lo que es cromado obviamente nunca se marca, lo que es acción oxidable, es de primera línea. Vamos a la pausa amigos, tras la misma situación del sector ovino. Bueno, ya volvemos. Créatec Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Foton, Hougo, Jacques y Donfén. Respaldo, calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. Créatec Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Para Turil, lo más importante es usted. Por eso, en la constante búsqueda de excelencia y en el marco de las acciones proyectadas por la empresa, con la finalidad de ofrecer el máximo confort y seguridad para nuestros clientes, incorporamos cuatro nuevas unidades, dos de ellas equipadas con un moderno dispositivo que brinda accesibilidad a usuarios con discapacidad motriz. Turil, servicio de calidad para todos. Tu perro ya eligió Nutrican, porque es 100% natural, sin conservantes, con más proteínas y de excelente calidad. Ahora está más fuerte, saludable y contento. Nutrican le gusta, porque tiene el equilibrio perfecto. Por aquellos tiempos, cuando la palabra era sinónimo de firma, se inició un camino. Raveral Transporte y Logística, nace del espíritu emprendedor y de la pasión puesta en cada viaje hace más de 30 años, ganándose la confianza y el respeto de sus clientes por la seriedad que pone en cada acuerdo. Raveral Sociedad Anónima, transportando el futuro de un país. ¿Necesita arreglos en su casa o empresa? Barraca y Ferretería Lido Azul tiene todo en aberturas, revestimientos, grifería, electricidad, sanitaria, pinturas y además electrodomésticos. Envíos de Montevideo a José Ignacio. Una cálida bienvenida le espera en Lido Azul, un lugar con todas las soluciones. Equipada a full con motor Mitsubishi 2.4, suspensión independiente, frenos ABS con EVD, fuerte, segura, elegante. Es la nueva Terralor, importa y representa Noderal Sociedad Anónima. ¡Suscríbete al canal! El año pasado fue un año difícil para el sector ovino, donde se perdió en términos generales entre lana y carne un 40% de las exportaciones y en lo que tiene que ver con lana un 56%. ¿Cómo comienza este año? ¿Qué es lo que esperan los productores? ¿Cómo vienen levantando los precios? Hablamos con Miguel Sanguinetti, presidente del Sur. Bueno, para un poco hacer un contexto, creo que tenemos que ir a noviembre de 2019. Si llegamos ahí, la carne de ganar volaba de la mano de China y la lana estaba ahí, que me caigo, que me levanto con la guerra comercial de Estados Unidos con China. Y bueno, yo diría que ahí pasamos a febrero 2020 con cierta colocación de lana, pero cuando se quiso acordar la pandemia, realmente destrozó el mercado de la lana. Quedó prácticamente el 50% de la zafra 2019-2020 en los galpones de las estancias. Y bueno, a partir de marzo de 2020, todos sabemos que pasó prácticamente 8 o 9 meses sin comercialización, prácticamente cero de lana, porque fue prácticamente eso. Y bueno, con el tema de la carne, con sus altibajos, con todo el tema del compartimento, que funcionó relativamente bien. Creemos que fue un negocio relativamente estable y bueno para los productores. Y después, bueno, con sus altibajos, llegamos a noviembre de 2020, ya con el compartimento terminado, con todo colocado, pero bueno, una gran oferta de corderos que hubo en noviembre y en diciembre, realmente no ha sido fácil colocarlos. Los precios, yo diría que es razonable, pero bastante bajo para lo que estamos acostumbrados con el cordero. Y bueno, ahí los productores, sin duda, marcando la preocupación. Yo creo que lo peor de todo eso no es el precio de que uno coloca el producto, muchas veces no puedo colocarlo. Eso, en definitiva, es historia. La lana fina empezó a colocarse. El precio de los corderos y de las ovejas y de los cajones va aumentando semana a semana, va mejorando. Así que estamos muy confiados en que el futuro es promisorio. Ya para terminar, tema robos y abigegato. Bueno, yo creo que ha sido un año también desparejo, diríamos, empezó que aumentó el año pasado, hablando del 2020, empezó que aumentaban los abigegatos. Creo que ahí hubo una cuestión de mayor renuncia, de mayor confianza a la policía y a la justicia, en cierto sentido, de poder resolver los temas. Y a la vez también no se resolvió el tema de fondo todavía y falta mucho por hacer. Hay zonas más complicadas que otras. Eso queda claro y se está armando un mapa del delito para tenerlo más controlado. Siempre alrededor de las ciudades, de los pueblos, del interior, lamentablemente, es mayor. Y muchas veces, donde está ese pequeño productor que tiene una pequeña chacra, podría estar criando la nares. Está todo el día con el Jesús en la boca pensando que se lo van a robar y de noche los encierran en un galpón. Pero bueno, a ver, creo que en cierta forma hay otra mirada en ese sentido. Hay otro temor al que se dedica a esas cosas, porque sabe que puede caer preso y estar de repente hasta dos años preso por un abigegato. Todo eso es una nueva realidad. ¿Están necesitando una hormigonera? Aquí la tienen, en Lido Azul. Llegan por la ruta intervalniaria a la altura de Iguazú. Iránuevo, entran y aquí tienen todo para la construcción. Barraca y ferretería Lido Azul. Todo en un mismo lugar. La vuelta al sol esta vez vino como un temporal de tonos inesperados. Y el viento, que en los robles fue su voz, vino para decirnos algo. Que siempre habrá lecciones que aprender. Que la paciencia es el don de cultivar todo cuanto nos es sagrado. Y que los brotes que el aguacero besa en paz, también son fruto de tus manos. Vino con el desafío de reinventar aquello que dábamos por sentado. Y el atardecer mora y ruida el tajamar, vino para recordarnos que fuimos forjados al calor del vino y las estufas. Que cuidar de la tierra también es amar. Y que los lazos que nos unen están tallados en piedra. La vuelta al sol, esta vez vino para cosechar lo mejor de nosotros. Vino del Uruguay. Lo mejor de nosotros. En repuestos y accesorios, Vecatrack, el mayor stock, los mejores precios y envío diarios a todo el país. WhatsApp 099-351-679. Vecatrack, tu compañero de ruta. Victoria Auto presenta sus modelos furgón y minibus. Ideales para el transporte de carga o pasajeros. Tecnología, seguridad, economía y mayor rendimiento para el trabajo en ciudad o grandes distancias. Equipamiento inteligente para cada modelo. Victoria Auto respalda el crecimiento de su empresa. Importa y representa Noderal Sociedad Anónima. Volvo FMX 460, el gigante de la construcción. Resistente, potente, sólido y además seguro. Respalda Grupo CIR. Delivery llega donde usted necesita. Porque es moderno, seguro, ágil, confortable, económico y con uno de los mejores TCO del mercado. Nueva familia Delivery. A medida para los días de hoy. 25 años en las grandes obras. Cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas. Levantando el futuro de nuestro país. Por envío de cargas o encomiendas, confía en la empresa que más crece y se impone por la rapidez, seguridad y eficacia. Turil Cargo. Modernas unidades, infraestructura logística y un equipo humano especializado para brindar el mejor servicio en el menor tiempo con excelencia y competitividad. Uniendo diariamente Montevideo, Colonia, Durazno, Tacuarembó, Rivera y Artigas. Turil Cargo. Rápido. Seguro. www.turil.com.uy barra Turil Cargo. El siguiente es un espacio exclusivo de Fotón Outman 440. Preparado para todo. En el programa pasado, Juan José Miguelena se refirió a Iván Murelle, que es productor y periodista en el norte del país, vinculado estrechamente al sector del transporte. Precisamente aquí está lo que es el derecho a réplica para el periodista que hace mucho tiempo que está en esto y quiere, además de contestarle a Miguelena, también hace una referencia en el comienzo de la entrevista vía Zoom sobre la situación del transporte. A ver, acá ocurre, hay un poco de todo, hay un poco de política, política partidaria, hay un poco de política a nivel empresarial que sí está vinculada a los partidarios. Eso generó división. En los últimos 15 años fueron bastante raros para el tema del transporte, porque inclusive desde la política partidaria y, bueno, haciendo ganas de repente cierto poder de llegada a las actividades del gobierno anterior, bueno, se estableció una suerte de supremacía, ¿verdad?, de algún sector del transporte sobre el resto, lo que, con el paso del tiempo, fue generando inquietud y conformidad iba a tener en esta división. Y es que eso lo que venimos trabajando hace mucho tiempo esta parte es justamente lograr la unión del transportista para, de alguna manera, que esto que mueve la economía del país pueda desagirte. De la mejor manera, y acá tienen que ser muchos los participantes, pero primero lo primero, si el transportista no se une, el lugar grande difícilmente lo pudiera hacer. Insisto, con la actitud de prepotencia que tuvieron las autoridades actuales, en este periodo mundial era muy difícil que se mantuviera la unión y hoy por eso es que se están esperando nuevos grupos, inclusive nuevas asociaciones. Iván, en el programa pasado, Miguelena hizo referencia a tu persona a partir de algunos comentarios dichos que entre ambos se han cruzado en los últimos tiempos. El derecho a réplica está ya implícito en esta nota. ¿Tenés tu respuesta? ¿Tenés tu opinión sobre el tema? Sí, primero, yo no soy el mesías del transporte. No sé dónde sacó este señor esa jerarquía que no quiero ni merezco mucho. Él habla de que yo le falté un respeto, que no es que aquí me en gastos, o sea, yo no invertí nada, ni para faltar no respeto ni para faltarle a nadie. Ahora lo que tengo que hacer. Él dice a la sociedad del gobierno nacional, yo cuestioné sí, cuestioné sí la designación del transporte del autor para la bandera, porque entendía que después de muchos años de ser el abogado, como asesor y representante en comisiones parlamentarias, el TPC, el TPC que había estado contra lo que pretendía entrar a este gobierno, no pareció como muy lógico que la bandera fuera en el territorio de este transporte. Mucho menos, sí, de que esto, seguramente la bandera no lo sabe, que esos cuatro meses antes, esta gente ya estaba un poco sacando la bandera de que ahora van a ver, que viene el doctor la bandera, la bandera es lo nuestro, la bandera es fusado. Y ahora, voy punto por punto rápidamente porque es corto el tiempo. De primero, no sirve si es el transporte, de segundo, no lo insurpa a nadie. La bandera es un hombre destacado en el derecho de barreros. Y lo quiero ver, seguramente con el tiempo, con asesores, poder aprender algo más del transporte a nivel nacional. Cargo muy pesado, realmente con una herencia pesada que dijo Felipe Martín. Después, faltando al respecto a las autoridades del TPC, no, a ver, yo pongo las cosas en su lugar. Para mí, señor Bursa, con él, sin más el presidente del TPC. ¿Por qué? Porque si él tiene que recibir financiación de un privado para manejar la guerra general, entonces no es un buen presidente. Porque el buen presidente es el que mantiene el nivel enorme. Miguelena habla mucho de la institucionalidad. No puede hablar de respeto a la institucionalidad a un hombre que no respeta las instituciones. Primero, en Bursa Cone y ellos respetan al gobierno actual porque el propio Bursa Cone insultó públicamente al ministro Heber en algún medio de prensa. El propio Miguelena, cuando fue la presidenta de Utraco, no respetaba ni siquiera a sus asociados. Yo tengo testimonios de gente que fue insultada, destratada, que la reunión expresó en Miguelena. Miguelena no respetaba siquiera la asociación gubernal pudo poner en el lugar que correspondía como para poder participar de la reunión del TPC porque tenía algunos problemas importantes. Entonces, ¿cómo podemos hablar de respeto a las instituciones a alguien que no se respeta nunca? Y de esto puedo dar pruebas, ¿verdad? Porque además tengo documentos y elementos que marcan todo lo que estoy diciendo. Entonces, el señor Miguelena lo que tiene que hacer ahora que se dio cuenta, que el transporte se tiene que unir, bueno, que trabaje en eso, que lo haga, que se dedique, que trate de cambiar un poco la imagen esa que él tenía de prepotencia, de soberbia, de violencia en su departamento y en otros lugares más, donde aparecía la repante interactivamente queriendo generar algún incidente. Bueno, cambiando esa imagen, seguramente, podrá él lograr unir a la parte del transporte que pisáramos. Nos vamos a la pausa, amigos. Entre los temas que siguen es la movilidad eléctrica. Ya volvemos. Por aquellos tiempos, cuando la palabra era sinónimo de firma, se inició un camino. Raveral Transporte y Logística nace del espíritu emprendedor y de la pasión puesta en cada viaje hace más de 30 años, ganándose la confianza y el respeto de sus clientes por la seriedad que pone en cada acuerdo. Raveral Sociedad Anónima, transportando el futuro de un país. Delivery llega donde usted necesita, porque es moderno, seguro, ágil, confortable, económico y con uno de los mejores TCO del mercado. Nueva familia Delivery, a medida para los días de hoy. En repuestos y accesorios, Becatrack, el mayor stock, los mejores precios y envío diarios a todo el país. WhatsApp 099-351-679. Becatrack, tu compañero de ruta. 25 años en las grandes obras. Cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas, levantando el futuro de nuestro país. Createc Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Foton, Hougo, Jacques y Donfén. Respaldo, calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. En construcción tradicional o en seco, cuente con barraca y farretería Lido Azul. Tiene todos los materiales. Además, servicio integral en nivelados, excavaciones o apertura de calles. trayectoria y experiencia que le garantizan el cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra. Cuente con ello. Lido Azul, un lugar con todas las soluciones. Servipiezas es representante exclusivo de Arrandón. Uno de los cinco mayores fabricantes de semiremolques y remolques del mundo. Dando así, soluciones integrales al transporte profesional de carga. Servipiezas es respaldo integral en todo el país. Rapidísimo. Así se define al sistema constructivo más moderno de Uruguay. que te arma un parrillero de hormigón en cuatro horas, un garaje barbacoa en cuatro días y una casa en menos de un mes. Limpio y práctico, sin suciedad de obra. Todo se instala rapidísimo. Lo empezás a usar ya. Ingresá en hormigonoriental.uy o visita nuestro showroom en Ruta Intervalnearia, kilómetro 48-100. Hormigón Oriental. Calidad total. Presenta Noderal. Importe y respalda para sus marcas ZX Auto y Victory Auto. Termina la licencia de la construcción. Comienzan obras a nivel nacional, obras viales, por las cuales hay una inversión prevista para el quinquenio de 2.500 millones de dólares. Hablamos con el subsecretario Juan José Olaizola, quien nos dice lo siguiente. Bueno, nosotros aprobamos el año pasado en el presupuesto, en el marco del presupuesto nacional, un plan de obras de 2.500 millones de dólares por distintas modalidades. Naturalmente que hay algunas obras que son prioritarias. Se está trabajando intensamente a nivel de la dirección de diaridad para poder hacer la doble vía, completar la doble vía de la Ruta 5, desde Canelones a Durazno, en varios tramos, en tres o cuatro tramos, se está definiendo ahora. Tenemos una parte de ella que hay una iniciativa privada de una empresa que fue aprobada en presidencia días pasados, pero hay que, de todas formas, hacer llamados para varios tramos. Tenemos de eso y una parte seguramente vaya también en el marco de la concesión que tenemos en el tramo sur de Ruta 5 hasta la zona de Mendoza. Así que allí tres o cuatro tramos que permitirán culminar la doble vía hasta la ciudad de Durazno, que va a ser muy importante, no solamente por la necesidad actual de la ruta, sino que una vez que esté realizada la segunda planta de la empresa UPM, se va a reforzar el tránsito también en esa importante arteria del país. Por un lado, tenemos también la doble vía de Ruta 8 y 9, culminar la Ruta 8, el doble vía, hasta el entronque con la 9, y la 9 hasta los cargos. Ese es otro proyecto, también allí hay una iniciativa, vamos a hacer un llamado para poder culminar esa obra, hacer esa obra y poder llegar en doble vía, y facilitar en estos tiempos notorios, muchas veces los turistas nos hacen llegar reclamos de que los domingos y los viernes, que la ventralidad de sobrecarga, esa obra va a facilitar y va a descongestionar y va a dar una alternativa al turismo que va al este del país. También tenemos una obra que es prioridad y que ha sido además un compromiso de campaña del presidente de la República, que es la Ruta 6, de Casa 6 hasta el 329, y después del 329 hasta la Ruta 26. Esta es una obra importante, una obra que demanda, esa zona del país que está alejada y que necesita mejorar su vía de acceso y comunicación con el sur del país, una obra que va a tener innumerables connotaciones positivas para el desarrollo de esa zona del noreste del país. Después hay obras en distintos puntos del país, que son obras de mantenimiento y obras concretas de mejora en distintas rutas de las redes. La inversión en los puentes es fundamental, ¿no? Sí, nosotros tenemos una inversión así prevista de 60 millones de dólares. Tenemos por un lado 31 puentes, que ha sido un llamado que se hizo desde el año pasado, que ha sido adjudicado. Faltan algunas etapas formales que ya se están terminando y esperemos que las obras comiencen a la brevedad. Estos puentes son financiados por la empresa UPM en el marco de un fideicomiso con la Corporación Vial del Uruguay, la Corporación para el Desarrollo, y después tenemos un paquete de obras en rutas en la región centro y oeste del país, suroeste y centro, que va a permitir también los accesos a la planta. Esto va a ser financiado con préstamo vidifo en plata. Los convenios multilaterales que van a permitir una mejora en varias de las rutas de esa zona del país y van a permitir el acceso a la planta UPM también. De todas formas, el año pasado, a pesar del COVID y a pesar de las dificultades que tuvo el país, se pudieron hacer obras viales por 218 millones de dólares. Buena parte de ellas son obras de arrastre. Pero bueno, no se detuvo el país en ese sentido y se redondeó un número que para la situación de crisis que hubo a nivel mundial y que afectó al país, nos parece que es significativo. Próximamente, en los próximos dos, tres años, la producción del Peugeot 208 y 2008 será 100% eléctrico. Vamos al informe. Los próximos Peugeot 208 y 2008 serán eléctricos. Días pasados, el fabricante anunció que la próxima generación saldrá a la venta únicamente con propulsores eléctricos, abandonando definitivamente los motores de nafta y diésel. La decisión de abandonar las mecánicas térmicas y pasar a ser totalmente eléctricos es una consecuencia de las actuales buenas ventas de modelos electrificados en la marca, una tendencia global que está aumentando cada semana y cada mes. Entre diciembre y enero, más de el 14% de los 208 y 2008 vendidos fueron eléctricos. En cuanto al 3008, el 27% de lo vendido fue de la versión híbrida. A nivel global, uno de cada 10 Peugeot vendidos en el año 2020 estaba electrificado. Y así, amigos, llegamos al final de esta entrega de Tecnovial. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Tecnovial fue presentado por Julio César Lestido para Volkswagen Iman, dos grandes marcas en un mismo lugar, y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones Foton, Hougo, Jack y Donfén. ¡Gracias!